a tu salud. El pie plano es una afección que se caracteriza por una falta de arco longitudinal. La huella que deja un pie plano es fácil de reconocer porque carece de la curva característica del pie o es menos pronunciada. Si el pie plano no presenta ningún síntoma de dolor o limita el movimiento, no es necesario tratarlo. El pie plano en niños se le denomina pie plano pediátrico y es muy importante detectarlo de manera previa. 20% de la población padece pie plano y de no ser tratado con oportunidad puede ocasionar desgaste articular de tobillo, rodilla, cadera y columna. La vida sedentaria y el sobrepeso en los niños mexicanos puede provocar que 3 de cada 10 desarrollen pie plano. Las causas. En los niños lo más importante es hacer un buen diagnóstico porque puede ser que un pie se pueda corregir con ejercicios de potenciación, pero en cambio otro pie plano a partir de los 4 años ya hay que empezar a hacer plantillas para cambiar los ejes de alineación del pie y que estos músculos empiecen a trabajar diferente. En otros casos, valorar la operación. Los pies planos ocurren cuando los tejidos que sostienen las articulaciones en el pie se debilitan. Lo más importante es hacer una buena plantilla que va a minimizar las consecuencias de un pie plano. Una repercusión clara es el cansancio porque lleva una carga de desgaste energético mucho más alta que la de un pie normal, costando mucho esfuerzo caminar y más cuando uno ya está cansado. Las sensaciones de que camina arrastrando los pies. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Breves a tu salud. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable. Con la doctora Elvia Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y todas también bienvenidos a Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. El tema de esta mañana es diferencias entre el hipo e hipertiroidismo y su tratamiento correspondiente. Saludó con muchísimo gusto al doctor Alfredo Pérez Nájera, que nos acompaña esta mañana. Él es endocrinólogo del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti porque ya es un tema que incluso nos han pedido algunos radioescuchas acerca de esta confusión que de pronto nada más hablamos de la tiroides. No, es que está enfermo de la tiroides, pero hay que hacer un diagnóstico adecuado. Cuando se habla de la tiroides y bueno, a mí me gustaría iniciar con esto, ¿cuál es la función de la tiroides? Bueno, la glándula tiroides es un órgano que todos tenemos en el cuello. Este órgano produce diferentes hormonas, de las cuales pues la más importante son las hormonas T3 o triodotironina y la T4 o tiroxina, las cuales están encargadas de diferentes funciones a lo largo de toda la vida. En el recién nacido en primer lugar y en el desarrollo fetal es importante, es vital para el desarrollo neurológico. Por lo tanto, es muy importante pues detectar este tipo de trastornos cuando recién nacen los pequeños o también a lo largo de toda la vida está relacionado con el metabolismo prácticamente de todo el cuerpo, desde el cerebro hasta las uñas. Por lo tanto, son vitales para la vida. Claro, es un órgano, una glándula como tú dices, muy importante. Y bueno, ¿es visible en un adulto? Bien, ciertamente de manera normal. Digo, está en la parte anterior del cuello. Es correcto, es correcto. Sí, de manera normal no suele ser visible. Esto depende mucho del tipo de cuello que tengamos, en cierta forma. Sí. El tipo de cuello que tengamos porque en personas delgaditas, con un cuello delgadito alargado, se puede alcanzar a observar en cierta medida la glándula tiroides. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando es visible la glándula tiroides a distancia, se habla de un bocio que como término general pues se considera bocio al crecimiento de la glándula tiroides, sea cual sea la causa. Bien, y cuando es el bocio también se relaciona entonces con el exoftalmos, cuando los ojos se ven así como protuidos. Así es, cuando existe una condición de hipertiroidismo, concretamente por la enfermedad de Graves, se relaciona con el exoftalmos. Bien, manifestaciones del hipotiroidismo contra el hipertiroidismo. Bueno, como se señala hace unos instantes, el metabolismo de todo el cuerpo depende de las hormonas tiroideas. Mientras más hormonas tiroideas existan, el metabolismo tiende a acelerarse. Y mientras menos hormonas tiroideas existen en el cuerpo, tiende a disminuir. Por lo tanto, en la persona con hipertiroidismo, que es un exceso de hormonas tiroideas, vamos a encontrar fácilmente un exceso del metabolismo. Manifestaciones que nos van a reflejar esto como son una persona que está muy acelerada, muy nerviosa, que se le va el sueño, no duerme, tiembla, siente taquicardias, mucha sudoración. En general, el curso del pensamiento está distraído, tiene un exceso de calor e incluso puede tener pues también evacuaciones más frecuentes, va al baño más frecuentemente, porque todo el metabolismo está acelerado. O sea, todo es como hiper, hiperquinético, hiper todo, hiperansioso, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. Y por el contrario, la persona con hipotiroidismo tiene un metabolismo muy lento. Por lo tanto, le cuesta trabajo retener las cosas, le da mucho frío, puede tener la piel muy reseca también, uñas frágiles, quebradizas, caída de cabello, estreñimiento, por el contrario. Y pues en general, todo va a estar más lento en la persona con hipotiroidismo. Bien. Y bueno, yo te preguntaba fuera del aire en relación a la obesidad. Sabemos que hay dos tipos de obesidad. No sé si todavía sea vigente este término, así lo estudié yo, que se decía la obesidad endócrina, lo que tiene que ver con nuestras hormonas y la obesidad exógena, que tiene que ver porque si comemos demasiado, la ingesta de alimentos realmente es importante, pero no gastamos esa energía que consumimos mediante el ejercicio y bueno, pues por eso tenemos obesidad y sobrepeso. Aquí entonces en el hipotiroidismo, como nuestro metabolismo está más lento, como tú lo explicas, entonces se puede dar más la obesidad. Es correcto. Parte de esto tiene que ver también con la retención de líquidos. Una de las manifestaciones también del hipotiroidismo es una retención de líquidos. Sin embargo, el hipotiroidismo pudiera explicar menos de un 10% del peso corporal. Estamos hablando aproximadamente incluso menos del 5% y el hecho de tener una falta de hormonas tiroideas, sí pudiera condicionar una disminución en la capacidad para perder peso. Sin embargo, una vez que se corrige el hipotiroidismo, que es con un tratamiento muy sencillo, fácilmente pues se logran las hormonas tiroideas normales y ya en ese momento pues la falta de hormonas tiroideas ya no tendría relación con el sobrepeso. Ahí sí definitivamente se tiene que especificar que la ganancia de peso relacionada con el hipotiroidismo pues no explica la mayoría de las veces el sobrepeso de las personas. Y bueno, pues tú siendo endocrinólogo ya nos dirás, casi tenemos que hacer una pausa comercial, ya nos dirás entonces qué es lo que influye en la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Porque pues es preocupante. Ya sabemos que se liga mucho con este síndrome metabólico. Ayer fue el Día Internacional del Riñón en donde su mayor preocupación pues era esta liga con la diabetes mellitus y luego está como encadenado, ¿no? Después de la diabetes, bueno, pues está todo la obesidad, la jara sobre la obesidad, la hipertensión y bueno, pues ahí tenemos un problema muy serio de salud. Sí, es correcto. Sí, ciertamente pues es una situación que repercute en todos los sistemas metabólicos del cuerpo y en ese sentido tienen que corregirse. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial. Cualquier duda que ustedes tengan aproveche que aquí está el doctor para resolverlas o cuando menos orientarlos. teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 33-18-80-76-41. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, ya estamos de regreso. Estamos platicando con el doctor Alfredo Pérez Nájera. Él es endocrinólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente del Centro Médico. Tenemos una pregunta aquí, doctor Alfredo, que dice lo siguiente. Tengo una inquietud. ¿Me podrían ayudar? Desde hace varios meses tengo un dolor en la parte derecha del cuello en la zona de la tiroides. Me mandaron a hacer un perfil tiroideo y un ultrasonido de cuello. No he podido, no lo he podido realizar. ¿Qué podría ser lo que me pasa? Dice que está espantada, Gabriela. Bueno, de entrada es conveniente tranquilizarse. La gran mayoría de las enfermedades tiroideas, si es que este es su origen, tienen soluciones muy fáciles de hacer. Solamente, pues, claro, mientras más pronto se sepa qué es lo que tiene, más pronto se le puede ayudar. Existen dos condiciones en las cuales puede generar dolor la tiroides, dos condiciones en general. Se tratan de las tiroiditis subaguda y la tiroiditis aguda, principalmente. La diferencia entre ambas es que la tiroiditis subaguda muchas veces es una consecuencia de una infección respiratoria y la tiroiditis aguda es claramente una infección de la glándula tiroides. Por el tiempo de evolución que tiene, no creo que se trate de ninguna de estas condiciones. Sin embargo, si le solicitaron estos estudios, seguramente fueron con alguna razón. Convendría realizarlos para que se los interprete a su médico y en ese sentido, pues, poder lograr un diagnóstico y finalmente un tratamiento. Bien, tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. Mi hija tiene hipotiroidismo. Se lo detectaron a los 14 años y tomó un toma media tableta cada mañana. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias tiene el riñón y el hígado? Dice de antemano. Gracias. Un fuerte abrazo y saludos desde Austin, Texas. Rossi. Excelente pregunta. Y creo entender que la pregunta va en relación al efecto de la levotiroxina sobre el organismo. Así es. Muy bien. Ciertamente la levotiroxina es una forma sintética de la hormona tiroidea que se produce en el cuerpo. Por lo tanto, no tiene ningún efecto adverso. No daña el riñón, no daña el hígado, no provoca gastritis, no se contrapone con ningún medicamento. Incluso es tan segura que se considera un fármaco categoría A del embarazo, igual que el ácido fólico. Los niños pequeños que nacen sin tiroides, hay algunos que pueden hacer con esta condición. Desde pequeñitos toman la hormona tiroidea, la siguen toda su vida y llevan una vida perfectamente normal. Por lo tanto, hay que aclarar que la levotiroxina, que es el fármaco que se utiliza para el tratamiento del hipotiroidismo, no genera absolutamente ningún daño. Lo único que se tiene que vigilar es la dosis. Bien, bueno, pues ahí está también la respuesta para otro radioescucha que nos hace llegar su pregunta a través de los teléfonos en cabina 3192-4200 y 3192-4266 porque comentaba que también él tiene hipotiroidismo desde hace casi 10 años, que toma Eutirox y quería saber si el tratamiento a largo plazo genera consecuencias colaterales. Entonces, de ninguna manera. De ninguna manera. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, doctor, me encargaron de realizarme un perfil tiroideo. Que si sabe precios aproximados para hacerse ese estudio de laboratorio privado, que más o menos, ¿cuál sería la media? Esto es de Evelyn. Bien, los costos de los laboratorios privados van en relación a la presencia que tienen. Laboratorios más grandes suelen cobrar más y laboratorios más pequeños cobran menos. Sin embargo, la recomendación sería preferir siempre un laboratorio en el que se tenga la confianza. Tiene que ver también con el tipo de estudio que realizan. Algunos laboratorios pequeños también tienen que mandar las muestras a laboratorios grandes porque no tienen los medios para producirlos. Sin embargo, convendría también preguntar al médico que le solicitó el estudio, a la persona que solicitó el estudio, si él tiene algún laboratorio que recomiende. De acuerdo a lo que le pueda decir, si no tiene ningún inconveniente en que sea en cualquier laboratorio, pues en ese sentido lo puede solicitar. Los costos pueden ir desde 300 hasta miles de pesos. Bien. Y bueno, pues hablábamos también antes de irnos a la pausa acerca de la obesidad. La obesidad pues nos sigue ocupando y preocupando por lo que conlleva. Si hablamos de la obesidad de una persona obesa, ¿cuáles serían las causas más comunes? Porque muchas veces, de acuerdo a nuestro tema, cuando alguien está muy obeso dicen, es que ha de tener tiroides. Porque no dicen ni, no, no hay un diagnóstico, nada más ha de tener tiroides. Digo, tiroides todos tenemos, ¿verdad? Pero bueno, así es que ha de estar enfermo de la tiroides. Entonces, ¿cómo estamos a ver en relación de la obesidad? ¿Por qué hay tanta gente obesa? Bien, la mayoría de las veces es por el consumo excesivo de calorías y la falta de gasto de calorías. Curiosamente se ha observado que la actividad física que realiza el humano prácticamente está cada vez en más baja porque todo se nos facilita. Podemos utilizar el transporte público o los vehículos para movilizarnos y hacemos cada vez menos gasto calórico. Y la carga de calorías que se consumen suele ser muy, muy alta, sobre todo por los alimentos procesados. Si es correcto, ciertamente muchas personas le echan la culpa a las enfermedades tiroideas o ese tipo de situaciones por el problema del peso. Sin embargo, ya una vez que se corrige ese trastorno, no tiene por qué impedirle un problema para bajar de peso. Lo que sí definitivamente vale la pena es considerar que el consumo calórico muchas veces es mayor del que nos es recomendable. Las dietas para control de peso, el régimen de control de peso prácticamente alcanza alrededor de 1.500 calorías en las mujeres y hasta 1.800 en los hombres. Y cuando uno ve la cantidad de calorías que se consumen diariamente, fácilmente superan los 2.500 calorías. Entonces, definitivamente esto tiene mucho que ver. A ver, simplemente, ¿en dónde consume uno más calorías? ¿En jugos, en refrescos o en pan o en qué? Sí, la cantidad de azúcar que viene en las bebidas endulzadas, estamos hablando de refrescos, normales, aguas frescas, jugos, es bastante más alta de lo recomendable en general. También el exceso de cereales, estamos hablando pues de panes, harinas, en ese sentido, procesados sobre todo, es lo que nos da una carga calórica muy alta también. Y por supuesto, cuando vamos a la comida rápida, las pizzas, las hamburguesas, hot dogs, nos generan una gran cantidad de calorías que realmente no nos sacian. Lo que comentaba también, doctor, hace unos minutos sobre el famoso, unos pesos más y le damos el refresco grande, las copas grandes. Litros. Sí, y cantidades impresionantes. Una colega de la Ciudad de México le gusta decir en ese aspecto, y por dos pesos más te damos diabetes y por tres pesos más te damos hipertensión. Y bueno, ya es correcto, ¿eh? Digo, nada lejos de la realidad. Y bueno, pues también hay que decirlo, antes sí tomábamos refresco, pero el refresco era a lo mejor un vaso o aguas frescas. Sí, sí, ciertamente. Y yo recuerdo de pequeño que comprábamos un refresco familiar y nos alcanzaba perfectamente para todos. Y ahora uno de los que eran familiares en ese entonces es para una sola persona. Para una sola persona. Así es, entonces hay que moderar incluso los jugos también. Sin duda, sin duda. Siempre es preferible consumir la fruta entera más que el jugo o el zumo que se extrae de ella. Bien, entonces en relación a la obesidad, como endocrinólogo, ¿qué es lo que tú le aconsejas a los pacientes para frenar, bueno, pues esta epidemia que hay ya de obesidad? Sí, en primer lugar debemos de conocernos a nosotros mismos, saber si nuestro peso es el adecuado o está por encima de él. Hay fórmulas que se utilizan. Seguramente muchas personas han escuchado hablar del índice de masa corporal. Esto nos puede permitir saber si el peso en el que estamos es un peso normal. Sin embargo, no es 100% confiable. También tiene que ver los componentes del cuerpo. Puede tener una persona muy musculosa y tener un índice de masa corporal alto o una persona con un índice de masa corporal bajito y mucha grasa. Esto definitivamente con los profesionales de la salud puede ser el médico entrenado para esto o los nutriólogos nos pueden aumentar a esto. Y en ese sentido, determinar cuántas calorías realmente debemos de consumir y cuántas debemos de gastar también. Aquí lo que pasa es que llegamos a un punto en donde puede ser que una persona que vaya con el endocrinólogo o incluso con el nutriólogo, bueno, pues te dan a veces estas dietas ya elaboradas en donde dice esta dieta tiene 1500 calorías y no te puedes salir de ahí. Pero probablemente esa dieta que te están ofreciendo en ese papelito, pues incluya alimentos que tú ni siquiera consumes. Así es. Esto es todo un reto. Sí, sin duda. Por eso realmente para una consulta en ese sentido sí se necesita mucho tiempo. Porque el profesionista de la nutrición, ya sea médico o nutriólogo, sin duda tiene que tomar en cuenta todas las características de la persona. Su edad, su peso, su talla, su actividad física, sus enfermedades y sus gustos inclusive. Porque ciertamente puede ofrecernos una dieta donde nos tengamos que comer alcachofos y pues realmente ni siquiera me gustan y me cuesta trabajo conseguirlas. Pues esto también tiene que ver para poder hacer los ajustes. Claro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Le recuerdo los teléfonos 3122-4200-3122-4266. El WhatsApp 3318-807641. Regresamos. Y bueno, estamos platicando con el doctor Alfredo Pérez Nájera, endocrinólogo del Centro Médico Nacional de Occidente. Tenemos algunas preguntas. Una de estas es Buen Día. Anónimo. Yo empecé a ir con un nutriólogo y me habló de todos los órganos internos. Duró una hora la consulta y me recetó tomar cloruro de magnesio. Me he sentido muy bien. Bueno, qué bueno que se ha sentido bien definitivamente. Qué bueno que el profesionista le dedicó mucho tiempo, el tiempo suficiente para entender todo su padecimiento. El cloruro de magnesio, bueno, es un suplemento ciertamente de cuando es útil, cuando existe insuficiencia de magnesio. Es difícil conocerlo si no se toma un examen de orina principalmente, que nos mide la cantidad de magnesio que hay en la misma, y de sangre también para poderlo determinar. Solamente que hubiese un déficit de magnesio sería realmente útil fisiológicamente. Hay que tener cuidado porque todo en exceso es malo y el exceso de magnesio pues también nos puede generar problemas en la salud. Claro, para conocer todo esto, idealmente pues se tiene que hacer un examen de sangre, un examen de orina sobre la cantidad de magnesio. Y con eso pues se puede uno estar tranquilo en el sentido de que tienen los niveles de magnesio normales. Bien, tenemos otra pregunta, excelente programa, tengo hipotiroidismo y síndrome de Sheehan. Estuve tratándome en el hospital civil y me daban no botiral y después en el segundo, no, perdón, y después me lo cambiaron en el seguro a levotiroxina. ¿Hay alguna diferencia? Esta es una de las preguntas. Y otra sería que le salieron hongos en las uñas de los pies. Bueno, la segunda pregunta pues definitivamente no es mi área. Tenemos nociones pues como de tratamiento para ese trastorno, pero lo mejor será acudir con un dermatólogo. Y respecto a la primera pregunta, el síndrome de Sheehan es una condición en la cual existe una disminución de la función de la hipófisis. La hipófisis se conoce como la glándula maestra y regula todas las demás glándulas endócrinas, la gran mayoría. Una persona con un síndrome de Sheehan seguramente tuvo un trastorno, muchas veces se relaciona con sangrados obstétricos, en los cuales la glándula hipófisis dejó de recibir un flujo sanguíneo adecuado y generó una falta de hormonas en la hipófisis. Como las hormonas de la hipófisis controlan los demás órganos endócrinos, ciertamente requieren tratamiento sustitutivo a varios niveles. En el caso del hipotiroidismo, que puede ser secundario a este trastorno del síndrome de Sheehan, se trata con hormonas tiroideas. El fármaco que mencionó esta persona es una combinación de levotiroxina con liotironina. Esto es la combinación de la forma sintética de T4 con T3. La levotiroxina es la forma sintética de la tiroxina. La diferencia es esta, el componente de cada uno de ellos, y realmente la diferencia en cuanto a su eficacia, no se ha podido demostrar que la combinación sea mayor o mejor en su eficacia que la levotiroxina a secas. Por lo tanto, definitivamente, pues, solo en contadas ocasiones que existen condiciones muy particulares, pudiera beneficiarse de la combinación. Sin embargo, la gran mayoría de las personas están bien con la levotiroxina. Bien. Y bueno, pues, hablando de este diagnóstico de hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿a quién le da más en relación hombre-mujer? ¿Y a qué edades también? Sí. Por alguna razón, todas las enfermedades endocrinológicas tienen una prevalencia mayor en el género femenino, en la mujer. Sin embargo, también, por alguna razón, cuando afecta a los hombres, suelen ser más severas. Definitivamente, la relación hombre-mujer, prácticamente por 20 mujeres que son afectadas por estos trastornos, un hombre es afectado. En ambos casos, hipotiroidismo. Bueno, ciertamente, el hecho de que sea más en la mujer se infiere que los estrojen, las hormonas sexuales femeninas tengan alguna relación, pero no siempre es así. Sin embargo, pues, así las cosas es más prevalente en la mujer. El hipotiroidismo es mucho más común que el hipertiroidismo. Prácticamente, el hipotiroidismo puede afectar hasta a un 2% de la población en general en algún momento de su vida. La edad de presentación suele ser en la edad reproductiva, desde la pubertad hasta la menopausia, en el caso de la mujer. Sin embargo, pues, los extremos de la vida reproductiva también se pueden presentar. Algo muy importante que hay que señalar también en este aspecto es que del examen de hormonas tiroideas que solicitamos, que es el perfil tiroideo, tiene que interpretarse también de acuerdo a la edad de la persona. Mientras más grande sea la persona, pueden variar ligeramente los valores normales para este individuo y se tiene que interpretar de acuerdo a cada género. Claro, y por un especialista, no dejarnos llevar por un examen que a lo mejor nos puede asustar y que no tiene ninguna relación. Así es, así es. Bien, preguntan que en dónde será el evento de Radio Mujer. Bueno, va a ser aquí en la Expo Guadalajara, en la planta alta. Así que, pues, acompáñanos y muchas gracias por preguntar. Aquí tenemos otro comentario. Buenos días, como siempre temas muy interesantes. A mí me han hecho estudios de sangre, pues, soy sumamente delgada y no puedo subir de peso y siempre tengo frío y mis pies y manos están helados y me duele seguido la cabeza y me da nerviosismo de cualquier cosa, pero salgo negativa. Y, bueno, tiene muchos síntomas, ¿no?, de lo que sería un hipotiroidismo. Ciertamente. Ciertamente, incluso aquí los síntomas que señala son compatibles tanto con hiper como con hipotiroidismo, con exceso y falta de hormonas tiroideas. Lo que es cierto también es que la maravilla de este tipo de trastornos es que con exámenes de sangre podemos darnos cuenta si hay o no hay alguna alteración. Si le han hecho algún examen de sangre, ha salido normal, existe la duda persistente de que si este examen fue correcto, se puede repetir. Pero ya el hecho de que dos exámenes de laboratorio en laboratorios confiables se reporten normales, definitivamente tendrían que buscarse otras causas de este trastorno. ¿Otras causas o podría ser otro tipo de estudio? ¿No necesariamente? No necesariamente. En realidad, la medición de hormonas tiroideas nos puede dar la pauta sobre si esta persona tiene una enfermedad hormonal tiroidea. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial y seguimos contestando todas las preguntas que nos hacen llegar a través del WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41. Saludo antes de irme a la pausa. Con muchísimo gusto a Omar Machán, que ahí está en los controles. A mi productora Libby Murillo y a Pepe Aldape, que ahí está como asistente de producción. Vamos a una pausa. Regresamos. Bueno, viernes, viernes y de buenas y felices, porque estamos proyectando nuestro fin de semana. Doctor Alfredo Pérez Nájera, tenemos algunas preguntas. Buen día, tengo 47 años, no tengo tiroides, peso 64 kilos y mido 1,66. Tomo levotiroxina desde hace 14 años. ¿Cada cuándo se deben de hacer los exámenes para saber si estoy tomando la cantidad adecuada? Ya me dijo un médico internista que en invierno se debe tomar una cantidad y en verano otra. Y otra pregunta me pasa que si hago ejercicio, bajo mucho de peso. Muy bien. Es una situación muy interesante de discutir, porque el hecho de que no tenga glándula tiroides quiere decir que se la retiraron quirúrgicamente. Aprovechando este punto, también es muy importante destacar que una de las causas por las cuales se tiene que retirar la glándula tiroides es cuando existe un cáncer de tiroides. Entonces, esta enfermedad desgraciadamente ha crecido mucho también. Se calcula que para el 2019 va a ser el tercer cáncer más común en mujeres, lo cual es bastante decirlo. Sí, está muy alto. ¿Y se saben las causas o no? No hay ninguna causa. Cambios moleculares. Una célula sufre alguna mutación. Solamente el único elemento ambiental que se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de tiroides son las radiaciones ionizantes. Ciertamente, fuera de esto, no hay otro que se haya comprobado que pueda cambiar este y generar nodulos tiroides y posiblemente cáncer. Esta persona que le quitaron la glándula tiroides definitivamente tiene que tomar levotiroxina u hormona tiroidea de por vida. La manera en la cual se puede dar cuenta uno si está tomando la dosis es ciertamente con exámenes de sangre. Lo que señaló es muy importante. Algunas personas, no todas, pueden requerir más dosis de hormona tiroidea en invierno porque como parte de sus mecanismos es el generar calor. Una persona en invierno necesita más calor. Por lo tanto, a veces requiere más dosis de hormona tiroidea. Lo ideal sería que se realizara un examen de sangre por lo menos una vez al año. Ya una vez que se destacó que esa persona no requiera cambios de dosis en el en el en el periodo invernal en periodo de verano o dos veces al año. Con eso sería suficiente. Bien, y muchas gracias por aclararnos porque dice que no tenía cáncer, pero sí quistes debieron de ser como muy importantes. Seguramente hubo la sospecha de cáncer y en ese sentido, pues siempre es mejor averiguarlo con un estudio de patología antes de dejar que crezca el problema. Bien, tenemos otro comentario. Buen día, tengo una hija de 17 años, hace algunos meses. Una doctora me dijo que ella probablemente tenía hipotiroidismo porque le vio el cuello algo gordito. No sé qué tan cierto sea, no he podido llevarla al seguro. Será porque, dice, será que por este problema tengo ciclos de menstruación irregulares. Gracias y buen día, más bien ella, que tenga ciclos de menstruación irregulares. Sí, ciertamente una de las causas por las cuales puede haber una irregularidad menstrual son las alteraciones tiroideas. Nuevamente, para saber si esta persona tiene un trastorno tiroideo, lo ideal es solicitar un examen de sangre que mide las hormonas tiroideas. En relación a su hija, habría que ver exactamente, bueno, tiene definitivamente que basarse en lo que diga su médico, porque al examinarla, al darse cuenta ella, si tiene alguna situación que lo sospeche, pues seguramente ella le podrá orientar en ese aspecto. Claro, y qué tan importante es correlacionar, a propósito de esta pregunta, en donde la doctora nada más le vio el cuello algo gordito, relacionarlo obviamente con los síntomas que pueda presentar. Así es, porque puede existir un engrosamiento del cuello, pero por el mismo tejido adiposo, no propiamente la papada, pero sí un cojinete graso, que muchas veces se confunde con bocio. Al examinar la persona, se puede dar cuenta si realmente hay un crecimiento de la glándula tiroides o no. Y también de igual manera, si existe un crecimiento de la glándula tiroides, no siempre se relaciona con trastornos de las hormonas tiroideas. Entonces, el estudio que más pudiera ayudarnos para medir el volumen de la glándula tiroides, si hay alguna duda, es el ultrasonido. Bien, muy bueno. Hablando de estas patologías, ¿qué tan importante puede ser un diagnóstico oportuno? ¿Qué es lo que pasa cuando se retrasa el diagnóstico? Bien, realmente los riesgos que pudieran ocurrir al retrasar un diagnóstico de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo es que el exceso de hormonas tiroideas a un nivel muy, muy dramático puede generar una situación de urgencia médica. De igual manera, la falta de hormonas tiroideas puede generar una situación de urgencia médica cuando se alcancen niveles tan bajos que no permiten las funciones vitales del organismo. En ambos casos puede llegarse a un coma. Definitivamente, ante la sospecha de enfermedad tiroidea, que los médicos pues lo hacemos basados en los síntomas y los signos que presenta el paciente, integrándose y solicitando un examen de sangre, nos podemos dar cuenta de esto. Definitivamente, si existe alguna duda respecto a la presencia o no de enfermedad tiroidea, hay que acudir con el médico. Bien, y hablando del hipertiroidismo, que ya comentaste tú, bueno, que todo está exagerado y también tiene que ver con taquicardias, ¿qué tan, qué otra cosa le puede afectar? Hablando de las taquicardias y hablando de las sudoraciones y hablando de problemas para dormir, ¿qué otros órganos se afectan? Bueno, también puede afectar el hígado. En este sentido puede darnos alteraciones en la función hepática, que también se puede medir con exámenes de sangre. Nos puede dar también una ligera disminución de los glóbulos blancos. Esto es importante conocerlo porque el tratamiento que utilizamos para el hipertiroidismo puede tener efectos también adversos en el hígado y efectos también en la formación de células sanguíneas. Y es importante conocer esto antes de otorgar el medicamento para el hipertiroidismo a final de darnos cuenta si fue el medicamento o si ya lo tenía desde antes. Bien, y nos comenta también este Miriam que dice, disculpe la molestia. No, claro, para nada es molestia. Cualquier duda, con todo gusto la tratamos de resolver. La que mencionaba de que cuando hace ejercicio baja mucho de peso, dice, con solo caminar 30 minutos me pasa eso que baja, dice, es una pérdida exagerada de peso. ¿Aquí qué recomendarías? Bueno, realmente si tiene sus hormonas tiroideas normales, habría que ver cuánto, qué magnitud considera exagerado. El peso y la talla que señaló son normales. Entonces, el hecho de perder un 10% del peso corporal en el lapso de menos de 6 meses se considera algo significativo. Claro que si su pérdida de peso no alcanza esta magnitud en ese tiempo, seguramente no debe ser nada problemático. Para poderlo determinar con certeza si hay alguna causa patológica de una pérdida de peso, definitivamente pues nuevamente acudir con el médico, ya sea el internista o el endocrinólogo, para poder determinar si existe alguna situación. Y ver qué está pasando, ¿no? Con esta pérdida de peso que normalmente no debería de existir. Es correcto. Ahí sí que sería como un foco de alarma, ¿no? A ver qué está pasando conmigo y a lo mejor hay que ajustar dosis o algo así, ¿no? Tomar otra medida. Bien, tenemos otra pregunta. Tengo hipotiroidismo y años tomando nebotiral, pero tengo mucho tiempo que no bajo de peso. ¿Será que ya no me sirve la medicina? Y bueno, preguntan que si tienes consultorio, pero sí. Sí, solamente trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de esta persona, definitivamente hay que saber cómo están sus hormonas tiroideas. Esto con un examen de sangre. Habría que ver cuándo fue el último que se realizó. Si sus hormonas tiroideas están normales, quiere decir que la dosis de este fármaco están bien. No hay que hacer ningún ajuste. Y en relación a su control de peso, nuevamente habría que revisar cuántas calorías consume y cuántas gasta para hacer el ajuste. Bien. Otra pregunta. Mi familia, casi todas mis tías, dice, padecen tiroides. Tengo 30 años. No soy gorda. Hago ejercicio. Y como bien, pero me está costando mucho trabajo mantener mi peso y tengo frío casi todas las épocas. Pregunta que si podría tener esta enfermedad ella también y que sí es genético, Araceli. Todas las enfermedades en mayor o menor grado tienen un componente genético. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las personas que tengan un familiar con un trastorno tiroideo vayan a padecerlo. Ciertamente hay un incremento en el riesgo. Esta persona definitivamente los síntomas que tiene pueden ser compatibles con un hipotiroidismo. Un examen de función tiroidea nos puede ayudar a aclarar esa duda. Bien, pues antes de despedirnos, una última pregunta. Doctor Alfredo dice, tomo metformina y no aumento mucho de peso. La dejo y me da apetito y me aumenta el volumen de grasa en estómago. ¿Afecta mi organismo con el tiempo la metformina? Dice, tomarla mucho tiempo, aunque no sea diabética. La única contraindicación para la metformina es la falla renal y esto ha sido también puesto en duda recientemente. Cada vez se hace más seguro para personas con enfermedad renal. Aquí aclaro una cosa también muy, muy importante. Hay estudios que están actualmente en curso que están relacionando la metformina con la longevidad. Esto quiere decir que las personas que toman metformina, bueno, viven más tiempo que las que no lo toman. Es un efecto curioso y habrá que ver qué más información nos da al respecto. Si no existe indicación, no hay por qué tomarla, pero si existe la indicación, no hay problema con tomarla permanentemente. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Alfredo Pérez Nájera, endocrinólogo del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias y espero que no sea la última. Y bueno, pues hoy es fin de semana. Espero que hagan actividades que lo relajen, que eliminen su estrés. Y bueno, pues aquí hay una frase que me gustó que dice la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y bueno, pues la invitación para que nos acompañen el día de mañana a Amor Consentido. Soy la doctora Elvia Jiménez, que tenga usted un estupendo fin de semana. ¡Gracias!